... Buenas noches y bienvenidas a ECO, el programa de economía donde tratamos de alejarnos de ese lenguaje a veces incomprensible que puebla las tertulias económicas y donde unos poquitos arcanos pueden descifrar lo que se está diciendo. No, nosotros nos queremos acercar a los problemas a los que nos enfrentamos las personas, a los problemas desde una perspectiva económica, crítica y que permita sobre todo construir esa nueva narrativa que estamos entre todos intentando construir. Os vamos a dejar con un vídeo, como hacemos siempre, que nos pone tras la pista del tema que vamos a hablar hoy, la energía. Es Pablo Echenique, candidato a la presidencia de Aragón por Podemos. Enseguida volvemos y empezamos la tertulia a presentaros a nuestros invitados y empezamos a tratar el tema. Bienvenidos. Esto es ECO. En cambio de modelo energético entendemos que necesita no solamente España, sino el mundo en general. Si no queremos crear tensiones geoestratégicas brutales cuando se empiecen a acabar, que ya han empezado a acabarse, pero cuando sea más grave la escasez de combustibles fósiles o de uranio. Si no queremos que el efecto invernadero siga calentando el planeta y ocasionando cada vez más problemas de sequía, de hambrunas en un montón de países, tenemos que apostar decididamente por un cambio de modelo energético. Y de eso vamos a hablar hoy. Eso pasa por apostar por nuevas maneras de producir energía. Efectivamente, pues hoy vamos a hablar de la energía para una nueva economía. Y es que durante mucho tiempo la energía se ha considerado como un recurso estratégico por el cual se han desencadenado guerras, algunas de las cuales las tenemos en la memoria por su reciente acontecimiento. Y es que no se puede hablar de economía sin tener en cuenta la energía y sin embargo hemos desarrollado nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de producción sin considerar esos límites y sin considerar ese modelo energético. Bien, pues hoy vamos a intentar preguntarnos sobre las capacidades que tenemos de cambiar y cuáles son las vías por donde podemos andar en la construcción de ese nuevo modelo energético. Y para eso, sinceramente, estamos muy orgullosos de la mesa que hemos configurado hoy porque si queremos entender el modelo energético que tenemos en España y cuáles son las vías de solución, yo creo que esta es la mesa perfecta. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Marta Victoria, doctora en Energía Solar y miembro de la plataforma o del Observatorio Crítico de la Energía. Muchas gracias y bienvenida. Y también tenemos a Ignacio Martíl, catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense y miembro de EconoNuestra. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches, gracias a vosotros. Y a Cote Romero, que es coordinadora de ECO y de la plataforma por un nuevo modelo energético. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues si queréis empezando, empezamos dando una primera aproximación a lo que nos decía Pablo Echenique y al tema en general. ¿Cuál es vuestra posición, Marta? Una primera valoración del tema que estamos tratando. Energía para la nueva economía. Bueno, yo creo que Pablo lo ha dicho muy bien y en el caso de España esto se concreta en que el 80% de la energía que consumimos la importamos a través de combustibles fósiles. Esto claramente hace que nuestro sistema sea insostenible. Pero no solo tiene esta vertiente y podemos nombrar muchas más. No me voy a extender, pero una de ellas es que en la situación actual en nuestro país hay muchas personas, hasta un total de 4 millones de personas, que viven en pobreza energética. Que no pueden satisfacer sus necesidades energéticas básicas. Esto es, que no pueden tener su casa a una temperatura adecuada. Que pasan frío porque no pueden pagar su factura eléctrica. Esto es la situación actual del sistema eléctrico en nuestro país. Bueno, ineficiencias, pobreza energética. Ignacio, una primera valoración. Bueno, es que un poco en relación con lo que ha contado Marta, resulta que ese 80% de energía que tenemos que importar se traduce en 40.000 millones de euros todos los años, que tenemos que gastarnos en traer carbón, gas y petróleo. Es muy curioso que cuando los responsables políticos actuales hablan de esto, del déficit y del déficit comercial, en los dos últimos años nos decían, excluyendo los productos energéticos, hemos tenido superávit. Como si los productos energéticos no hubiera que comprarlos. Es decir, es mentira que hayamos tenido alguna vez, algún año, superávit comercial. Nunca lo hemos tenido. Siempre tenemos déficit. Y ese déficit viene marcado fundamentalmente por los productos energéticos. Luego, algo hay que hacer, evidentemente. Claro, y eso tiene que ver con lo que decíamos al principio, de no internalizar esos límites físicos y esa energía dentro del relato económico, ¿no, Cote? Efectivamente. Nuestro actual modelo energético es muy dependiente de la quema de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. Y tanto unos como otros, estas fuentes energéticas, no están internalizando todos los costes que tienen ambientales y en la salud de las personas. Podemos resumir, tanto como ha dicho Marta, como ha dicho nuestro compañero, que nuestro modelo energético es centralizado, es sucio, es peligroso, cada vez es más caro porque los combustibles fósiles cada vez son más caros y además no es democrático. Las alternativas son todo lo contrario. Permiten no solo que puedan ser un modelo descentralizado y democrático, sino como bien reflejaba Marta el tema tan tremendo de la pobreza energética, es un modelo, las alternativas, que permiten ser un modelo solidario con las personas que tienen problemas para abordar el pago de sus facturas energéticas. Perfecto. Pues yo creo que hemos tenido una primera aproximación que nos permite ver cuál es la panorámica y los problemas a los que nos estamos enfrentando. Sin embargo, la configuración de cada país es diferente y el mercado energético en cada país tiene unas características diferentes. Vamos a adentrarnos en cuál es el modelo energético español y lo vamos a hacer empezando con un vídeo de Jorge Morales. Enseguida volvemos después para poder hablar de ello. El modelo energético español tiene, a mi juicio, dos características esenciales. Una de ellas es que es un país bastante aislado del resto de Europa, lo cual hace que sea peculiar, en particular en el sistema eléctrico. Tenemos una pequeña interconexión con Francia, pero es muy pequeña en comparación con la demanda de electricidad que nosotros tenemos. Eso hace que sea muy especial. En segundo lugar, se caracteriza por tener una gran penetración de energías renovables. Ambas cosas juntas hacen que el sistema sea muy peculiar. Es decir, hay países que tienen más penetración renovable que España, por ejemplo Dinamarca, pero tienen unas interconexiones muy superiores a las de España, con lo cual el sistema es radicalmente diferente. ¿Por qué es tan relevante esta relación entre los renovables e interconexión? Pues muy sencillo, porque como los renovables son variables, no siempre hay el mismo sol o el mismo viento, es muy importante tener interconexiones con los países vecinos para poder compensar las variaciones de las renovables. Por tanto, es mucho más difícil gestionar un sistema aislado con renovables que un sistema integrado con renovables. Efectivamente, nos hablaban de la particularidad que tienen las energías renovables, pero eso no ha sido un impedimento, como nos decía Jorge, activista de la plataforma por un nuevo modelo energético, para que España en algún momento haya liderado la producción en energías renovables. ¿No, Marta? Sí, yo coincido un poco con lo que decía Jorge y me gustaría decir el dato, porque siempre que hablábamos de renovables parece que estamos hablando de una parte pequeñita del sistema de producción y no es así. En el año pasado, en 2014, 43% de la demanda eléctrica en España se cubrió con energías renovables. Es decir, es difícil, hay que gestionarlas, pero en España sabemos hacerlo y sabemos hacerlo muy bien. Y eso se traduce en que a día de hoy, pues como digo, casi la mitad de nuestra generación eléctrica se cubre con energías renovables. Es un dato del que hay que hablar y hay que mencionar. Claro. Ignacio, no sé si con respecto a lo que nos decía la interconexión y qué efectos puede tener o qué políticas han implementado aquí en España para que eso sea más fácil o más difícil, ¿no? Claro, el problema es que la interconexión implica que cuando tú tienes un exceso de generación de energía que podrías exportar a tus vecinos, si no tienes unas buenas conexiones, interconexiones con ellos, te la comes con patatas, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando tienes déficit de energía, tampoco la puedes importar con facilidad porque no tienes esas interconexiones. De todas maneras, además de lo que ha dicho en el vídeo la persona que ha intervenido, que no recuerdo la cómo se llama. Jorge Morales. Jorge Morales, esto es. ¿Hay alguna otra peculiaridad del sistema energético español que merece la pena destacar? El sistema energético español, además de tener una gran capacidad renovable instalada, tiene una gran capacidad instalada de todo. Es decir, si algo caracteriza al sistema energético español es que tiene exceso de capacidad instalada. Tenemos 108.000 megavatios instalados en España, de todas las tecnologías, cuando en las puntas de demanda no se necesitan más de 40, 42.000 megavatios. Es decir, el sistema tiene 2,5 veces más de potencia instalada de la que necesita. Eso tiene una ventaja y es que, claro, no hay cortes, no hay apagones, pero tiene un inconveniente y es que hay que pagarlo. Claro, y este exceso de capacidad, normalmente en la economía nos dicen que cuando hay mucha oferta el precio tiene que reducirse, ¿no? Pero esto no ocurre en el sistema energético español, a pesar de lo que nos dice Ignacio. ¿Por qué ocurre esto? Efectivamente, pues por el poder de los oligopolios. El gran problema y para mí quizás la característica más relevante del sistema eléctrico español es la capacidad de penetración de las grandes e eléctricas, porque esto lo han demostrado. Es decir, a la vez que se estaban desarrollando por imperativo normativo de Europa las energías renovables, porque conviene a Europa, tanto por lo que se señalaba anteriormente, la gran dependencia de las materias primas energéticas del exterior, como por dejar de emitir CO2, necesitamos un modelo energético bajo en carbono, se estaban desarrollando las energías renovables. A la vez, a partir del año 2002, la planificación gasista fue desastrosa. Es una planificación que no olvidemos que son de las grandes eléctricas. Se empezaron a hacer plantas térmicas de ciclo combinado de gas como churros, porque había unas expectativas de retorno de inversión muy suculentas. En aquel momento el gas no era especialmente caro y la demanda de electricidad en España era creciente, por lo tanto el negocio lo tenían asegurado. No contaron con dos factores. Primero, que la crisis económica ha hecho que los españoles bajemos nuestro consumo de electricidad. Tenemos menos capacidad adquisitiva, menos poder económico, por lo tanto consumimos menos. Y la alta penetración de energías renovables desplaza la quema de gas en el mercado eléctrico, de tal manera que todas estas empresas tienen unas plantas millonarias infrautilizadas al 10% y no han quebrado. ¿Qué está detrás de todo ello? En la mano del Estado, sosteniendo, socializando las pérdidas de estas grandes corporaciones. Por lo tanto, para mí, una de las peculiaridades de nuestro sistema eléctrico y el problema que hay en España con las políticas de desarrollo de las energías renovables y con las políticas de ahorro y eficiencia energética es que detrás están las eléctricas negándose a perder la parte del pastel que hasta ahora tenían. Y por eso están expulsando la competencia del mercado eléctrico. Claro, pues esto que nos comenta es muy interesante porque siempre escuchamos que el libre mercado y la libertad de mercado y la liberalización nos llevará a una situación más eficiente, pero sin embargo, lo que hemos visto es que esto que se ha aplicado, esta liberalización, como decía Coté, nos ha llevado a un incremento de los oligopolios y del poder de las empresas. Y Pablo Echenique nos dejaba estas declaraciones al respecto del mercado español y el oligopolio que existe. Ahora toca revertir esa manera de utilizar la energía, toca hacer casas eficientes, medios de transporte que consuman menos per cápita y todo eso se hace desde lo público. Porque ya hemos visto qué planes tiene el oligopolio energético en este país. Tenemos la electricidad más cara de Europa y tenemos las empresas que más margen de beneficio tienen en Europa también. Y eso es así porque el gobierno legisla a su favor. Nosotros entendemos que eso tiene que dejar de ocurrir, que nosotros entendemos que el hecho de que el Ministerio de Industria y la sede de UNESA estén enfrente, cruzando un semáforo en Paseo de la Castellana, no es casualidad. Y entendemos que la ciudadanía tiene que conseguir que esas leyes se empiecen a hacer para el beneficio de la mayoría y no el beneficio de unas pocas compañías. Bueno, muy interesante porque lo que nos está diciendo básicamente es que la regulación del sector eléctrico está capturada por las empresas del sector eléctrico. Ignacio, ¿es así? Es decir, ¿la actividad legislativa, la regulación está dictada por las grandes empresas? Bueno, es que de hecho esto funciona como un oligopolio. Es decir, las empresas... Es que es muy curioso el asunto. Las empresas que gestionan la producción de electricidad son tres mal contadas. Son grandes empresas multinacionales. Pero resulta que las mismas empresas que gestionan la producción gestionan también la venta. Es decir, que el mismo que produce se la vende al mismo, que es el que luego con posterioridad nos la vende a nosotros. Eso por una parte. Eso no es muy distinto de lo que ocurre en otros países, por cierto. El problema está en cuando la capacidad de influencia que estas empresas tienen para hacer de sus intereses particulares, traducirlos a intereses generales del país. Que eso es un poco lo que ocurre a lo largo de la historia en este país. Que los intereses particulares de las empresas energéticas se han convertido, por la acción del gobierno, en intereses generales supuestamente de todo el país. Porque hay unas puertas giratorias que todo el mundo conoce. Claro. Y Marta, nos hablaba antes, Cote, de este déficit que se ha generado por una mala previsión de inversión por parte de las eléctricas y que, al fin y al cabo, las malas decisiones de inversión, como siempre, las paga la ciudadanía a través de eso que se ha llamado el déficit tarifario. Explícanos un poco cómo se ha gestado eso y qué posibilidades tenemos de reducir ese déficit, por ejemplo, mediante auditorías u otras medidas democráticas. Pues mira, explicar el déficit de tarifa, hay gente que dice que es muy difícil, pero yo creo que no lo es tanto. El déficit de tarifa simplemente es la diferencia entre los costes reconocidos del sistema y los ingresos que tiene el sistema en forma de la factura de electricidad que pagamos. ¿Dónde está el truco? Pues el truco está en qué son costes reconocidos. El problema es que se reconocen una serie de costes cuya legitimidad es cuanto menos dudosa. Seguro que salen algunos a lo largo de la conversación, pero, por ejemplo, los beneficios totalmente desmesurados que tienen hoy en día las centrales hidroeléctricas y nucleares son muy injustificados. Conceptos como los costes de transición a la competencia o el extra que han cobrado las eléctricas por este concepto, los pagos por interrumpibilidad, que seguro que saldrán también. Entonces, ¿qué es lo que desde el observatorio pensamos que hay que hacer? Bueno, pues nosotros proponemos hacer una auditoría, es decir, estudiar exactamente cuál es el origen de todos estos costes reconocidos y ver qué parte de la deuda llamada déficit de tarifa es legítima y como tal debemos asumirla como consumidores y qué parte no lo es y como tal debemos negarnos a pagarla. ¿Y qué capacidad? Esto es lo que nos hablabas antes, Cote Romero, del incremento de la democratización en la energía. Este tipo de auditorías nos llevaría hacia esa democratización y reducción de la dependencia energética que soporta España, pero sin embargo, las acciones del gobierno parece que son radicalmente las opuestas o por lo menos el ministro Soria así se ha manifestado en diversas ocasiones. ¿Esto se debe a las puertas giratorias? Esto se debe exactamente a esta connivencia de los gobiernos de turno con el poder económico y en este caso con el poder de las eléctricas. Este déficit de tarifa que también nos ha explicado Marta, realmente nosotros desde la plataforma, donde también está el Observatorio Crítico de la Energía y muchísimas otras organizaciones, exigimos una auditoría de costes. En muy poquitas horas conseguimos más de 180.000 firmas, las llevamos al Comisario Europeo de Energía de aquel entonces, Oettinger, y por supuesto las llevamos al Congreso de los Diputados. Y el rodillo de la mayoría absoluta del actual gobierno ha hecho que no se haga una auditoría de costes. Es inconcebible. De hecho, uno le pregunta a la patronal de las eléctricas por la auditoría de costes y realmente se ríen diciendo, pero ¿por qué nos van a hacer a nosotros una auditoría? Nosotros no somos una empresa pública. Pues sí, señor, porque están gestionando un bien común esencial para la vida de las personas, pero también para la economía del país. De tal manera que lo primero de todo que queremos es transparencia. La transparencia es sana. O sea, es lo primero que tenemos que exigir en este opaco modelo energético que nadie entiende nada y que seguro que los que nos están mirando en televisión lo único que entienden de la energía es lo que les toca pagar en su factura del gas o de la luz a final del mes. Entonces, bueno, pues estamos haciendo mucha pedagogía en materia de energía de poder hablar las cosas claritas, que todo el mundo podamos entendernos porque en el momento que algo no entendemos, nos desafectamos. Y si nos desafectamos, permitimos que otros, que tienen intereses económicos, las grandes eléctricas, tomen decisiones muy importantes por nosotros. Bueno, Coté dice una cosa esencial y es el precio de la electricidad que aparece en nuestra factura. Vamos a poner un gráfico que nos habla precisamente del componente y de qué compone ese precio. Y le preguntamos a Ignacio, que además quería intervenir y que nos expliques mientras este gráfico, mientras hablamos. Justo antes de que aparezca el gráfico, es que quería decir, a propósito de esto del déficit de tarifa, por hacer un símil, el déficit de tarifa es como la patada hacia delante del rugby. Es decir, cuando algo no lo vamos a pagar ahora, le damos una patada y en el futuro alguien lo pagará. Es decir, mi hijo que ahora tiene 16 años, cuando gane dinero y cuando trabaje, pagará en su recibo de la luz déficit de tarifa. Y sus hijos, si los tiene, pues también pagarán déficit de tarifa. Es la patada hacia delante de los bancos, la patada hacia delante de tantas otras cosas. Por malas decisiones de inversión de las eléctricas. Explícanos el gráfico que nos comentabas, porque ahí están los componentes del precio de la electricidad, una gran parte de los cuales es de los costes regulados. Claro, es que lo del recibo de la luz es muy interesante, porque desde hace relativamente pocos meses nos envían un quesito en el que nos cuentan cuáles son las componentes del recibo y las eléctricas nos dicen que la gran mayoría de lo que pagamos en el recibo son impuestos y nada tienen que ver con el precio de la electricidad y es mentira. Lo único, lo que tiene que ver con el precio de la electricidad en ese gráfico es ese 22 en verde, ese es el coste de la subasta, por así decirlo. Pero el otro 52 que está en azul también son ingresos del sistema eléctrico. Lo que pasa es que son lo que llaman costes regulados, algunos de los cuales explican y otros no explican interesadamente, por cierto. Luego seguramente en el debate intervendrán. Y hay una tercera parte que es el 26%, el amarillo, que es el impuesto, los impuestos. Claro, la electricidad en España paga el 21% de IVA, igual que los productos de lujo. O sea, el agua, por ejemplo, aquí paga el 10%. Si la electricidad se tratara aquí como un bien esencial, no tendría por qué pagar un 21% de IVA. La mayoría de los productos alimenticios pagan un 4% de IVA. ¿Por qué la electricidad tiene que pagar un 21% de IVA? Es que esa factura se reduciría mucho solo con eso. Claro, y recordemos además que los costes no son costes reales, son decisiones políticas que se han decidido traducir en esa palabra que se llama costes. Marta me pedía la palabra. Vamos a pasar a un vídeo de Jorge Morales donde nos habla de si es cierto o no es cierto que las eléctricas tienen ingresos y cuántos ingresos tienen las eléctricas. Y enseguida vamos contigo, Marta. En el sector eléctrico en España aproximadamente factura del orden de 36.000 millones de euros al año más impuestos. Las empresas eléctricas en España, las tres principales eléctricas, ganan del orden de 6.000 millones de euros anuales. Esto quiere decir que aproximadamente un 17% de la factura son beneficios de las compañías eléctricas directamente. Hay otros beneficios también. Lógicamente hay beneficios también en empresas renovables, en el operador del sistema, en otros escalones de la cadena de valores del sector eléctrico. Pero realmente es muy difícil. Es muy difícil porque la factura de luz es tan oscura que ni siquiera los propios expertos somos capaces de determinar cuánto es el beneficio en cada una de las actividades. Porque el sistema está configurado para ocultar todos esos detalles. Que tiene mucho a ver con lo que nos decía Coté de aquello que no entendemos y que deliberadamente se hace con lenguaje oscuro pues nos desafectamos. Marta, nos estabas comentando antes. Sí, pues siguiendo un poco lo que decía Jorge Morales, claro, él le ha dicho las eléctricas ganan, las tres grandes eléctricas, 6.000 millones de euros al año. Eso es mucho, eso es poco. Podemos compararlo, por ejemplo, con qué ganan las otras eléctricas que están funcionando en Europa. Y ahí está la clave. Cuando comparamos los beneficios de las eléctricas españolas con sus homólogas europeas, vemos que las españolas ganan muchísimo más. ¿Cuánto más? Pues por ejemplo, nosotros hemos calculado que en 5 años, entre 2008 y 2012, si las españolas ganaron 26.000 millones de euros, las homólogas europeas o con el beneficio que han tenido las europeas les hubieran tocado 16.000 millones de euros. Han ganado 10.000 millones de euros de más. ¿Y eso cuánto es? Pues más o menos la mitad del déficit de tarifa que se generó ese año. Entonces, aquí hay un poco de truco. Es decir, si comparamos o si vemos que esos beneficios extra los comparamos con el déficit de tarifa, la deuda que estamos asumiendo como consumidores y con el dato que decía al principio, con el hecho de que muchos ciudadanos no puedan pagar su factura de electricidad, pues vamos, parece que tenemos un sistema que no termina de funcionar, ¿no? Claro. Y nos señalan unas contradicciones que son, Coté, creo que nos quieres decir algo. Al calor de lo que se está comentando aquí y que comentaba Ignacio, pues es una realidad que ahora mismo la factura de la luz lo único que señala del quesito es las primas de fomento a las energías renovables. Todo esto es ideológico. Esto es una batalla campal contra las alternativas energéticas. De ahí que las eléctricas no solo han sabido pulsar la política energética y que desde el año 2010 virase, sino que además han pulsado otro botón muy importante. Han sabido conformar la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y todo el mundo cree que el dichoso déficit de tarifas es debido a las primas de fomento a las energías renovables. Esto es falaz, absolutamente falaz y es ideológico. Por eso, Ignacio nos tiene que explicar en un quesito que toda la parte de costes regulados también hay precios de generación de la electricidad que nosotros consumimos. Pero vamos a estudiarlos en realidad y vamos a ver cuánto de esos costes de generación va a parar a las arcas de las grandes eléctricas. Bueno, pues yo creo que hemos podido perguñar cuál es el sistema o las principales características del sistema energético español, oligopólico, sucio, peligroso, que nos hace ser dependientes energéticamente. Pero sin embargo hay unas alternativas que están encima de la mesa y que a pesar de que son sistemáticamente vilipendiadas o por lo menos en las últimas legislaturas, están ahí, son alternativas y se están utilizando en muchos sitios. Vamos a ver a Daniel Carralero que nos hablaba del posible nuevo modelo energético y vamos a adentrarnos en el mundo de las energías renovables para hablar de esta alternativa. Si nos preguntamos si es posible hacer otro modelo energético, la respuesta es un rotundo sí. Es decir, realmente hacer un modelo perfecto que solucione todos nuestros problemas puede ser muy difícil, pero hacer un modelo que funcione mucho mejor de lo que funciona ahora, que sea mucho más justo y que sea mucho más sostenible, por supuesto que es posible. Y además es probablemente más sencillo de lo que la gente piensa porque, por ejemplo, pues como dato podemos sacar que en 2014 más del 40% de la energía eléctrica se produjo ya por fuentes renovables, que es un dato que hace 10 años habría parecido sencillamente increíble. Daniel Carralero es investigador en el Instituto Max Planck, aunque a él a veces le gusta decir que es un investigador exiliado por la crisis económica. En cualquier caso, nos hablaba de la realidad de estas energías renovables, pero muchas veces, Ignacio, nos hablan de esas energías renovables como unas alternativas limpias pero caras frente a las alternativas sucias pero baratas de las energías no renovables. Eso es una falacia, ¿verdad? Sí, claro que es una falacia porque es que, vamos a ver, las energías sucias son baratas en la medida en que toda la inversión que se hizo en las centrales que funcionan con estas energías está más amortizada que otra cosa. Las energías, la energía que generan las centrales nucleares españolas, por ejemplo, la inversión de las centrales nucleares está completamente amortizada, pero no solamente es que esté amortizada, es que además la hemos pagado con creces, con conceptos tales como los costes de transición a la competencia, como la moratoria nuclear, como la gestión de los residuos radiactivos, en fin, una maraña de cosas que han ido de manera oscura apareciendo en el recibo de la luz sin que nos enteráramos muy bien que hemos ido financiando un año tras otro. Y las energías renovables desde ese punto de vista no tienen esas complicaciones. Tienen algunas complicaciones y probablemente sería interesante hablar de ellas, aparte de la interrumpibilidad, de la impredecibilidad, de la no posibilidad de almacenamiento, al menos de algunas de ellas, etc. Pero tienen unas enormes y grandes ventajas que probablemente podríamos hablar, sobre todo, es que son fuentes inagotables y probablemente se podría dar algún número a propósito de lo inagotables que resultan esas fuentes. Sí, no, no. Tenemos algún gráfico que de hecho vamos a ver posteriormente que nos enseña la potencialidad de estas energías renovables. En cualquier caso, a mí sí que me gustaría hablar de... Ya sé que aquí tenemos el gráfico, ¿no? Estábamos hablando los compañeros y tenemos la capacidad que tiene la energía solar frente... Sí, explícanoslo, Ignacio, si quieres. Es que es un gráfico muy ilustrativo. Ahí hay cuatro barras, cuatro cubos, ¿no? Imaginen los que nos están viendo por un momento que nos ponemos a calcular toda la energía consumida durante todo un año por toda la humanidad. Sumamos todo lo que han consumido los coches, los aviones, las lavadoras, los frigoríficos, las industrias, todo. Eso sale una cantidad de marearse. Bueno, a eso le asignamos el valor 1. Eso es lo que ha consumido la humanidad en un año. Si ahora nos ponemos a calcular la potencialidad que tiene toda la energía que transporta el viento a lo largo de todo un año en todo el mundo, nos sale 50. Y si hacemos ese mismo cálculo con la cantidad de radiación que procedente del Sol incide sobre la superficie de la Tierra durante todo un año, sale 3.000. Entonces la potencialidad parece obvia. Un dato para concretar aún más todavía esto. Imaginemos por un momento que cubrimos con paneles solares de la eficiencia que tienen los paneles actuales, que están en el entorno de un 15%, el 10% de la superficie del desierto del Sáhara. Es irreal, es un símil para imaginarnos. El 10% de la superficie del Sáhara es aproximadamente dos veces la superficie de España. Bueno, pues si eso se pudiera hacer, esos paneles solares generarían ese uno. Es decir, toda la energía que consume toda la humanidad en todo un año. Bueno, pues efectivamente, además, uno de los hechos más evidentes que podemos decir o que podemos mostrar para ejemplificar el hecho de que las energías renovables sí son rentables y sí son una alternativa, es lo que nos decía José Donoso, que es director de UNEF, de la Unión Española Fotovoltaica, y que nos hablaba precisamente de lo que Ignacio estaba comentando. Vamos a verlo. España ha sido uno de los países pioneros y líderes desde el principio de que nacieron las energías renovables. En particular, la energía fotovoltaica, incluso antes de que hubiera primas, allá por los años 80, el 50% de la producción mundial de paneles fotovoltaicos se hacía en España, con empresas pioneras como fue en su día Isofotón u otras. También lo ha sido en el sector de energía eólica, contando con algunas de las mayores empresas mundiales de este sector. Bueno, en economía no hay nada neutral y todo responde a cuestiones políticas y efectivamente el hecho de que, Marta, de que al principio o hace unos años España fuera líder y ahora no, eso refleja unas políticas concretas, no es un hecho natural, no es la competencia libre probablemente haría que las renovables fueran rentables, ¿verdad? Bueno, por supuesto. En España, por uno, hemos tenido magníficos investigadores en energías renovables, ¿no? Tanto en fotovoltaica, en eólica, en solar térmica, en muchas de las energías renovables. Y por otro lado, hemos tenido un apoyo que duró unos años mediante primas a las energías renovables. Esto ha sido, como dicen algunos... Las primas, perdona, explícanos las primas exactamente qué son, que son ayudas que se daban para la generación, ¿no? Sí. Las primas son unos incentivos económicos que se dan a una tecnología cuando la tecnología empieza a desarrollarse para permitir que se fabrique, que alcance un determinado tamaño y en ese tamaño, pues mediante la escala y mediante la curva de aprendizaje, abarate su coste, ¿no? Entonces, esto precisamente es lo que han conseguido también las primas en España. Probablemente los procesos y la legislación podría haber sido mejor y podemos hablar de ello. Pero lo que hay que reconocer es que las primas y el dinero invertido se traduce en que a día de hoy la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, es muchísimo más barata de lo que era hace unos años y de que en estos momentos es totalmente competitiva con fuentes de generación tradicionales, carbón, gas, nuclear y con todas ellas, ¿no? Es decir, las primas han supuesto una inversión y una ayuda para, como digo, recorrer esta curva de aprendizaje y de abaratamiento de la tecnología y eso hay que decirlo también. Reducir los costes de entrada, ¿no? Que también en cierto sentido. Cote, hay una cuestión y es que la política del gobierno es un poco, bueno, evidentemente está capturada, como decíamos, por las eléctricas, pero es un poco errática porque incluso algunas le han empezado a denunciar o esta penalización, este cambio de regulación que ha existido ha causado cierto revuelo, ¿verdad? El sector eléctrico con la eliminación de las primas, en fin. Claro, es decir, ha sido todo un parcheo normativo tras otro y desde luego no hay una planificación estratégica en materia de energía, porque cualquier estratega de primer curso sabría que posicionar toda nuestra demanda de energía en la importación es un disparate económico. Pero si, claro, teniendo además a un presidente de gobierno cuyo primo catedrático de física nos habla que no existe el cambio climático, pues es que ya cuestiones ambientales de sentido común, pues tampoco las van a tener en cuenta. Y me parece muy importante lo que estaba comentando Marta de la curva de aprendizaje de estas tecnologías. Ahora mismo, para que la gente que nos escucha le impacte, cualquiera de nosotros en nuestras casas, con un panel en nuestro tejado, vamos a tener una electricidad más competitiva que la que nos suministra la compañía eléctrica. Entonces, si no necesitamos ninguna ayuda económica porque ya es más barato, porque no estamos todos instalando estos paneles en nuestras casas. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues la mano del oligopolio de nuevo a través de la política energética. Y es una política energética que no está quitando ayudas económicas o primas, etcétera. No, es que está impidiendo normativamente que se desarrolle la fotovoltaica. En este caso, ¿cómo? A través, claro, la autoproducción, ya no digamos la autoproducción con balance neto, sino simplemente la autoproducción tal y como estaba regulada, hay un borrador que es muy pernicioso en un cajón del Ministerio de Industria que se nos amenaza un mes tras otro con que se va a aprobar y que tiene unas medidas económicas y una tramitación administrativa que desincentiva que todos nosotros podamos ser titulares de parte de la totalidad de la energía que consumimos. Entonces, esto es tan escandaloso que cuando este borrador de la norma que salió en verano de 2013 nos fuimos a Europa a enseñárselo a la Dirección General de Energía y nos comentaron que efectivamente esta norma hay jurídicamente por muchos lugares por donde cogerla, pero que hasta que no se aprobase no se podría combatir jurídicamente. De ahí que durante todo este tiempo no se haya aprobado. Pero simplemente la amenaza ha conseguido que nadie en este país fomente la autoproducción energética. Ignacio. Es que en relación con esa amenaza es que es muy interesante el asunto. Bueno, interesante por decirlo de alguna manera. De lo que habla ese decreto que está pendiente de es de lo que se conoce como el peaje de respaldo. ¿Qué quiere decir eso del peaje de respaldo? Pues que cualquiera que instale un panel solar en su casa va a tener que pagar un impuesto. ¿Qué significa lo siguiente? Haciéndolo con un ejemplo yo creo que se puede entender muy bien. Imagine quién nos está viendo en este programa por un momento que se compra un coche eléctrico. Si se compra un coche eléctrico sale ganando porque deja de comprar gasolina y por lo tanto no se gasta dinero en gasolina. Él sale ganando. Pero el país también sale ganando porque deja de importar el petróleo que necesita mover ese coche y el medioambiente sale ganando porque deja de salir gases de efecto invernadero por la gasolina que no se ha quemado. Claro, ¿todos salen ganando? No. Hay uno que pierde que es la petrolera. La petrolera que ya no echa gasolina en el coche eléctrico pues deja de cobrar el margen que le den los litros que no ha echado. Entonces, ¿qué es lo que hace el peaje de respaldo traducido a este ejemplo? Pues poner un impuesto por la gasolina que no se ha consumido. Tal cual. Eso es el peaje de respaldo. Claro, considerando que la gasolina que no se ha consumido es la energía que se produce de manera solar absolutamente gratuita y además esto es importante porque reduciría la dependencia energética y por tanto reduciría la vulnerabilidad de la economía española frente a shocks energéticos como los que se han vivido en algunos momentos. En cualquier caso, vamos a ver... Perdona que te interrumpa, solo un segundo. En algunas webs de Europa a esto se le llama el impuesto al sol. Sí, el impuesto al sol y privatizar el sol, ¿verdad? Estas grandes ideas neoliberales. En cualquier caso, vamos a ver lo que nos decía José Donoso porque precisamente esta política ha sido exactamente la contraria. Esta política de la que nos estaba hablando Ignacio, Coté y Marta de fomentar las energías renovables y de reducir la dependencia energética que tenemos en España que nos comentaba que era un 80%, pues el gobierno ha llevado exactamente la contraria. Vamos a ver lo que nos decía José Donoso. Desde el 2012, desde el principio de la presente legislatura, la voluntad del gobierno ha sido llevar a cabo lo que podríamos llamar una auténtica contrarreforma. Ha intentado dar marcha atrás al reloj de la historia, volver a desmontar todo el avance que se hizo en energías renovables, ponerlo a cero. Primero, rompiendo la seguridad jurídica, realizando una serie de formas retroactivas que penalizaron a las personas que confiaron en lo que decía el Boletín Oficial del Estado, que pensaron que este país era un país en el que uno podía fiarse de lo que decía este boletín. Y en cambio, se ha instaurado un principio por el cual el ciudadano tiene que desconfiar de la regulación, tiene que desconfiar de la ley y han llevado a estas familias a una situación complicada. Por otro lado, están penalizando el futuro, doblemente, porque esta situación lo que lleva es que en el futuro la gente no quiera invertir, y es lo que quieren, que no quiera volver a invertir en energías renovables o si lo hace, se aplicarán primas de riesgo equivalentes a la de países africanos, con lo cual penalizarán la fotovoltaica, las energías renovables en su competitividad futura. Claro, esto es muy curioso y sintomático porque significa que con un cambio de normativa cambia la situación del sector. ¿Eso es así? ¿Es tan fácil como con un cambio de normativa podemos cambiar o potenciar las energías renovables, reducir la dependencia energética, mejorar la calidad del aire y de vida de las personas? Marta, ¿es así? Sin duda, sin duda. Yo creo que el cambio tecnológico ya está aquí y se va a producir. La cuestión es si somos capaces de que ese cambio tecnológico implique simultáneamente una democratización de la energía, como permiten estas fuentes renovables, y permite que cada persona sea propietaria de su pequeña instalación doméstica, lo cual es beneficioso desde el punto de vista de aumento de la eficiencia, disminución de las emisiones, que la gente sea más consciente de la energía que produce y consume, beneficioso desde muchos aspectos. Entonces, la cuestión, lo que estamos esperando, lo que estamos debatiendo en los próximos años es si este cambio tecnológico implica, como digo, también un cambio en la democratización de la energía o si simplemente dentro de unos años, cuando el sector, el oligopolio eléctrico haya conseguido expulsar a todo el mundo que no sean grandes empresas del oligopolio, pues acabarán ellos mismos desarrollando la energía fotovoltaica y siendo los únicos propietarios de estas centrales. Pero yo creo que el cambio, vamos, es innegociable que está aquí. Muy bien. Cote, ¿tienes? Bueno, entonces esto que dice Marta es capital, porque con el cambio de modelo energético que se va a producir sí o sí, es decir, es un imperativo económico y es una revolución que se está dando en todo el mundo. Hay lugares donde las grandes corporaciones la frenan más la transición energética y otros donde empieza a ser una realidad más palpable. La realidad es que la transición energética se va a producir, pero ¿en manos de quién va a estar esta transición energética? Para nosotros lo que es muy importante es que la transición energética esté en manos de la ciudadanía, una ciudadanía consciente y empoderada, titular de la energía que precisa para su vida cotidiana y sobre todo romper este tremendo poder de las grandes corporaciones. Y hablamos de energía, pero podemos trasladar esto a cualquier otro sector económico como la alimentación, como la ropa, como cualquier elemento que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Tenemos una oportunidad de oro con el cambio de modelo energético para cambiar el modelo social y el modelo económico. Pues nos están hablando de una cuestión que nos permite adentrarnos en el futuro, nos están hablando del futuro de cuál es ese plan o ese camino que nos trazan las energías renovables y que nos permiten no solo cambiar de modelo energético, sino que eso sea el pilar de ese cambio de modelo productivo por el que muchos estamos luchando. Vamos a escuchar a Daniel Carralero, que nos hablaba de este cambio de modelo productivo y del papel que pueden jugar las renovables en él y nos adentramos en las alternativas de futuro. Las energías renovables están ahora mismo en una situación en la cual simplemente sin que nos... es decir, si no nos dedicáramos a poner palos en las ruedas como está haciendo ahora mismo el gobierno del PP, es decir, a legislar en contra de ellas, se desarrollarían bastante por sí mismas. A poco que hubiera unos planes de inversión razonables y con una perspectiva estratégica, pues las energías renovables sufrirían un gran desarrollo. Y luego la otra cosa en la que hay que invertir evidentemente es en eficiencia energética. Es decir, tenemos que consumir menos energía. Esto por supuesto es una cosa que nunca vamos a conseguir mientras sigan mandando las eléctricas porque a ellas no les interesa, pero bueno, pues hay que invertir. Nosotros hemos puesto como plan paradigmático el tema de la eficiencia energética, en la que se puede ahorrar bastante energía con relativamente poco dinero. Y este tipo de medidas además tienen la gran ventaja de que pueden permitir, simplemente invirtiendo los recursos que se liberarían con la reforma del mercado eléctrico, la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Yo creo que Daniel cierra la cuadratura del círculo. Es más limpia la energía, es más barata y encima genera empleo y por lo tanto la semilla de este cambio o salida de crisis económica, ¿no Ignacio? Claro, es que, vamos a ver, estamos perfectamente preparados para ese cambio de modelo energético, pero sin ninguna duda. Desde el punto de vista tecnológico especialmente, cosa realmente sorprendente en un país como España que no invierte en tecnología prácticamente en nada. Pero resulta que el sector de las energías renovables, por tradición histórica, es un sector enormemente inversor en investigación y desarrollo. Por una razón muy simple, porque es que durante muchos años el problema que han tenido, el problema, uno de los problemas que han tenido las energías renovables eran, uno, la eficiencia y otro, el precio. Entonces, la única forma de mejorar la eficiencia y de bajar el precio es invertir en desarrollo para conseguir elevar uno y bajar el otro. Entonces, al día de hoy nos encontramos con empresas, por ejemplo, en el sector de la energía eólica, hay una, yo no sé si aquí se pueden dar nombres, pero vamos, hay una empresa española que es uno de los primeros fabricantes de aerogeneradores del mundo. En termoeléctrica hay dos empresas enormes que también son primeras potencias mundiales con patentes y tecnología propia, hasta el punto que en Estados Unidos, en Nevada, en California, se han instalado muy recientemente plantas termosolares con tecnología española. Algo realmente sorprendente. Hay un dato muy llamativo. España invierte el 1,2% de su PIB en investigación y desarrollo. Los países de la Unión Europea, el promedio invierte en el 2% en I más D. El sector de las renovables en España invierte el 3,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Bueno, pues son datos que cantan por sí solos. Claro, Marta, porque esto es importante. Es decir, no es que sea una ocurrencia de unos científicos españoles locos que digan que esto es así, sino que hay países como Alemania, por ejemplo, que tienen una planificación energética que sería la envidia o que es la envidia de países como España, ¿no? Bueno, por supuesto es la envidia de países como España. Alemania tiene instalados 38 gigavatios fotovoltaicos y España solo 4 y a cualquiera nadie se le escapa la cantidad de sol que hay en Alemania y que hay en España, ¿no? Entonces, es decir, la tecnología está aquí, es barata, se puede instalar perfectamente y lo que tenemos que conseguir es romper esta situación de bloqueo que, como digo, pues, bueno, los únicos responsables son, bueno, las inercias del que no quiere que cambie la situación tal y como está ahora. Pero, ¿entonces qué pasaría con el carbón, por ejemplo, a los nucleares? ¿Habría que compensarles de alguna manera? ¿Pedirían compensación? ¿Existiría algún tipo de compensación como el déficit de tarifa que podría existir y que sería trasladado otra vez a la ciudadanía? Bueno, yo creo que... Y no, 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 perdona, que decía que luego Cote me estaba pidiendo una palabra que podía... Claro, yo creo que, es decir, por ejemplo, en el caso de las nucleares, las nucleares están llegando al final de su vida útil. Si consideramos 35 años, las nucleares que tenemos en España cierran entre 2018 y 2023, es decir, son fuentes que se van a agotar y que, le pese a quien le pese, ya no son competitivas, entonces no se va a instalar más nuclear en España. El tema del carbón, yo creo que hay que pensarlo, hay que pensarlo con cuidado. El carbón es una fuente de generación conflictiva porque emite muchísimo dióxido de carbono. El carbón representa apenas un 15% de nuestra generación de electricidad y es responsable del 60-65% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, es una fuente muy contaminante. Es un tema conflictivo porque hay mucha gente que vive de la minería del carbón y habrá que hacer unos planes de formación de esta gente para que se dedique a otras actividades que sean para generar empleo. Precisamente, por ejemplo, pueden dedicarse a nueva generación de empleo con energías renovables, con el tema de la eficiencia que comentaba Daniel. Pero en mi opinión, sí, son dos fuentes de generación de electricidad, carbón y nuclear, que tiene que ir desapareciendo poco a poco de nuestro mix energético. Cote, sí, te quería preguntar una cosa independiente de lo que nos quieras decir. Una cuestión. Normalmente estamos hablando aquí de la intervención del sector público por parte de la regulación, pero también hay una intervención, una posible intervención de ciertas desprivatizaciones. ¿Es posible llegar a cierta desprivatización aquí en España como se ha conseguido en otros países y remunicipalizar el agua, por ejemplo, o algunas luchas que son de movimientos ambientalistas y que permiten ese incremento de la democratización en el uso de la energía? Bien, pero si no te importa, voy a terminar con esto que decía Marta, que a mí me interesa mucho, porque desde luego la plataforma por un nuevo modo energético, que hay tantísimas organizaciones, están también los grandes sindicatos, y ellos tienen clarísimo que el carbón nacional se acaba ya, se acaba en el año 2018, por lo que no es un conflicto tremendo el tema del carbón a nivel de carbón nacional. No obstante, lo que hemos conseguido poner en todos los programas políticos de los partidos que nos escuchan es el término de transición justa, porque para nosotros las personas son importantes. Pero que las personas sean importantes también exige que estas reconversiones de sectores estratégicos se haga con sentido común, porque hacia las cuencas mineras se ha destinado ya muchísimo dinero y se ha despilfarrado. Entonces vamos a pedir una gestión pública del dinero con sensatez para hacer una verdadera transición justa. No obstante, el que la transición sea justa no puede ralentizarla. Tenemos un problema gravísimo con el cambio climático, que el IPCC, el panel de expertos de cambio climático de la ONU, nos está alertando que tenemos muy poco margen de maniobra para mantener, para no llegar a sobrepasar los dos grados centígrados de la Tierra, sino que queremos mantener la vida tal y como la conocemos. Y ahora me contestas la pregunta que me hacías, que es un charco. Te comento, sí que es un movimiento, porque nosotros trabajamos activamente desde la plataforma en movimientos de participación ciudadana en el ámbito energético como en cualquier otro ámbito estratégico, porque nos parece fundamental. La ciudadanía en su conjunto hemos pasado de ser meros administrados sin voz ni voto a ser meros clientes sin capacidad de co-decisión y al albur de los grandes departamentos de marketing. Y en cambio ahora se nos abre una oportunidad fabulosa que es de ser co-decisores, ciudadanos informados y empoderados, y que colectivamente trabajan en cosas que les merecen la pena y tienen capacidad de decisión. Dicho esto, es importante el tema de la titularidad, pero para mí no es central. Es importante, pero España no es Alemania. En Alemania las redes eléctricas eran de titularidad pública. En España las redes eléctricas no han sido de titularidad pública. Entonces todos estos movimientos de remunicipalización, que nos parece importante, no va a ser exactamente igual que lo que está ocurriendo en la Energy Bank de Alemania, porque aquí lo que vamos a tener que hacer es expropiar si se ve conveniente. Pero para mí lo más importante, más que la titularidad, es que se creen verdaderos órganos de coparticipación ciudadana, que los ciudadanos no sean ajenos a las decisiones o bien de la administración pública o bien de una empresa privada que está gestionando un bien esencial para nosotros. Y no olvidemos además que estamos proponiendo este cambio de modelo energético para incrementar la competitividad, entre otras cosas, estructural de la economía española, que es de lo que nos hablaba además José Donoso en el siguiente vídeo. Estamos viendo como en concursos internacionales, como recientemente en los últimos meses en Chile o en los Emiratos Árabes, compitiendo con otras fuentes de energías renovables o incluso con fuentes convencionales como el gas, están siendo ellas las ganadoras en precio. Si pensamos, por ejemplo, que tradicionalmente se nos ha querido vender, que la energía nuclear, siendo la más cara, nos la quieren vender como la más barata, el año pasado hemos visto que para conseguir el gobierno británico, y veremos si algún día se hace, que los inversores decidan construir una central nuclear en Hickle Point, en el norte del Reino Unido, tienen que garantizar una prima de 135 euros megavatio hora durante 35 años. En estos concursos el precio que se está pagando es entre 50 y 60 euros megavatio hora a la fotovoltaica. Ignacio, estaba sintiendo mientras veía el vídeo... Sí. Bueno, es que ha dicho un poco algo que yo había comentado con anterioridad, es que la tecnología de muchas, bueno, de muchas, de diversas empresas españolas potentes es suficientemente competitiva como para instalar plantas solares o eólicas en cualquier parte del mundo. Es que esto es así. Es decir, somos una de las... Quiero decir, este país lo único que exporta de modo natural son automóviles, pero los automóviles que exportan no tienen tecnología española. Sin embargo, la energía renovable española se exporta y sí es de patente y de invención española. Recogiendo un poco los datos de los que se han hablado a propósito de las posibilidades de empleo que generan la industria renovable. Hay datos que son ciertamente escalofriantes con este asunto. Cuando el marco regulatorio permitió el desarrollo de las industrias renovables aquí, 2007-2008, la cifra de empleo que alcanzó el sector llegó a cerca de los 140.000 empleos. El año pasado, los renovables cerraron con 90.000 empleos. Es decir, un tercio del empleo en el sector de las renovables se ha perdido debido a los cambios regulatorios a peor. Entonces, bueno, pues son datos para un debate. Son datos para tener ahí. La minería, estábamos hablando de 6.000 puestos de trabajo y toda la contestación social que hay frente al cierre de las minas de carbón, frente a las renovables, que se ha perdido tantísimos puestos de trabajo y no ha habido contestación social. 46.000 empleos. Una barbaridad. Y luego lo que no se está fomentando, que esto tiene una empleabilidad neta sin parangón, son todas las medidas de ahorro y eficiencia energética. España tiene un parque inmobiliario construido sin normas de eficiencia energética. Ya dice el Centro de Energías Reloables, el CENER, el Centro Nacional, que prácticamente el 80% de nuestras viviendas precisan una rehabilitación energética urgente, porque despilfarramos la mitad de la energía que consumimos. Esto es un disparate. Es como este vaso de agua, si lo tenemos lleno de agujeros, para querer mantener un mínimo de nivel de agua, vamos a estar constantemente echando agua. Pues esto es lo que pasa con nuestros hogares para calentarlos. Sale el calor, la energía térmica, por las filtraciones, rendijas, malos materiales. Por lo tanto, sería la primera medida a implementar. Pero es que las medidas de ahorro y eficiencia energética en el hogar, a quien va a emplear, es netamente al sector de la construcción, que ha sido muy golpeado por la crisis económica. Es un disparate que no esté toda la maquinaria del gobierno en los planes de eficiencia energética, primero, por el gasto absurdo, el despilfarro que tenemos a nivel país, el bolsillo de los consumidores y, por supuesto, por generar un trabajo de calidad. Marta, además, vosotros en el Observatorio Crítico tenéis estimaciones acerca de cuánto podría suponer, en términos de empleo, ese impacto de remodelación energética del parque inmobiliario, ¿no? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, una estimación de que haciendo un plan de rehabilitación de viviendas ambicioso, que consistiría en rehabilitar en torno a 900.000 viviendas al año, con una inversión de 3.500 millones de euros públicos, y esto es una actividad económica que atrae mucha inversión privada porque es muy rentable, entonces la inversión conjunta, público y privada, como digo, se rehabilitarían 900.000 viviendas al año y se generarían 300.000 puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de que existe una capacidad de que de aquí a 10 años se hayan rehabilitado 9 millones de viviendas, un tercio del parque de viviendas de España, y se han generado empleo, porque hace falta generar empleo, pero primero necesitamos generar empleo de calidad y empleo que aporte a la sociedad, que nos haga mejorar nuestro bienestar como sociedad, y necesitamos generar empleo con actividades que nos permitan simultáneamente disminuir nuestro consumo de energía y nuestras emisiones de CO2. Entonces yo creo que el sector de la mejora de la eficiencia, por ejemplo, mejora la eficiencia doméstica, pero también hay otros aspectos, otros sectores en los que la eficiencia es importante, y las renovables, bueno, pues claramente tiene que ser un pilar fundamental del cambio de modelo productivo, de un nuevo proyecto que tenemos que construir entre todos como país, porque tendremos que decir de qué queremos vivir, y yo creo que esto es lo que digo, eficiencia y renovables sin duda tiene que ser un pilar de este nuevo modelo. El problema de la eficiencia energética va más allá de la edificación, que por descontado es fundamental, pero es que si nos adentramos en otros territorios, como por ejemplo la automoción, vamos a ver, una de las razones por las cuales España es tan necesitada de importar combustibles fósiles, es por la enorme proporción que se lleva el transporte en la tarta de los combustibles, mientras que en la Unión Europea, en promedio, los países destinan el 33% de lo que importan del petróleo a la automoción, en España esa cifra es el 43%, y claro, hay que recordar que el vehículo por excelencia del siglo XX, que es el automóvil, es energéticamente muy poco eficiente, o sea, un motor de combustión interna tiene una eficiencia energética en el mejor de los casos de un 30%, ¿qué quiere decir eso? Pues que de cada 100 euros que se queman en gasolina, solo 30 se invierten en mover el coche, los otros 70 se queman también y emiten gases contaminantes, pero no sirven para nada. Entonces, bueno, ahí hay otro territorio que a lo mejor es ciencia ficción, pero yo lo dejo caer, que es el vehículo eléctrico, en fin. Y los trenes, es decir, nos hemos cargado los trenes para el transporte de mercancías, cuando España tiene una red ferroviaria excelente para poder transportar las mercancías, todo el tráfico de mercancías es por tráfico rodado, es realmente un disparate. Muy bien, pues existen otros países, otras situaciones, otros contextos, ya decimos que en el mercado no hay nada natural, son grandes proyectos políticos los que se ponen en marcha para configurar eso que se llama el mercado, y Daniel Carralero nos hablaba precisamente de esas otras experiencias, de esos otros modelos donde podemos fijarnos. Lo que se hace bien en Alemania es que hay una planificación a medio plazo, es decir, ahí se entiende cuál es la importancia estratégica de esta cuestión, y además se entiende a lo largo de prácticamente todo el espectro político. Es decir, mientras que aquí tenemos que en la izquierda hay una cierta conciencia de esto, pero en la derecha se niega rotundamente a aceptar la importancia del medio ambiente, o incluso simplemente la importancia estratégica del cambio de modelo energético, y tenemos cosas como desde, es decir, todo el PP, desde Rajoy con su primo a Aznar, que es un famoso negacionista del cambio climático, se niegan a aceptar la existencia de este problema, y mientras tanto tenemos que en Alemania llevan 20 años, en los cuales, de una forma más o menos sistemática, se ha estado apoyando el desarrollo de las energías renovables, tanto por políticas de prima como por políticas de investigación, entonces eso ha creado una cierta estabilidad que ha permitido el desarrollo y ha colocado a Alemania en una situación pionera. Claro, los grandes oligopolios tienen mayor poder allí donde las instituciones democráticas son más débiles. Vamos llegando un poquito al final del programa, les voy a pedir a los invitados una pequeña ronda de conclusión, tanto de lo que nos decía Daniel con la planificación que hay en otros países, como con vuestras perspectivas. Marta, empezamos contigo. Bueno, yo creo que tenemos que ser positivos porque tenemos motivos para ser positivos. Uno de ellos es que la tecnología, como digo, funciona, funciona y no solo funciona, funciona a un coste que es asumible. Entonces, a mí me gustaría transmitir la idea de que el cambio de modelo energético se está produciendo y ya estamos inmersos en él. Como decía antes, sí que creo que es importante que seamos conscientes de que depende de nosotros que este cambio de modelo energético sea simultáneamente no solo un cambio tecnológico, sino también un cambio de las reglas de juego. Es decir, que entre todos seamos capaces de diseñar un sistema energético que no tenga como único objetivo la maximización de beneficios, sino que también se traduzca en hacer un sistema que sea más sostenible ambientalmente, con menos contaminación, más sostenible económicamente, que eliminar conceptos como el déficit de tarifa, y más sostenible socialmente. Es decir, que permita algo que parece lógico. Es decir, que en una sociedad democrática como es la nuestra y desarrollada, todo el mundo tenga acceso a un mínimo de electricidad a un precio razonable que pueda costearse. Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio, el cambio se está produciendo y yo creo que tenemos que estar atentos porque podemos hacer que la balanza se incline hacia nuestro lado. Un momento constituyente también en la energía. Ignacio, ¿qué nos...? Bueno, básicamente tres cosas que casi se reducen a dos. Una, marcos regulatorios estables. No puede ser que las reglas del juego para las energías renovables sean en 2007 una, en 2008 otra, en 2011 otra y en 2013 otra. Siempre a peor, por cierto, siempre a peor. Marcos regulatorios estables. Una. Dos. Una palabra que en estos tiempos pues sonará poco menos que anatema. Planificación. Es decir, si tenemos un sistema energético que está sobredimensionado en el cual al carbón le quedan dos telediarios porque el 1 de enero de 2019 las minas de carbón que no sean eficientes se tienen que cerrar. Bien, eso para la política eso es otro mundo. Será otro mundo, pero para la gente que trabaja en el carbón y para el futuro inmediato es pasado mañana. Y las nucleares, como ha dicho Marta antes, les quedan también, bueno, no dos, les quedan cuatro telediarios. Pero hay que planificar qué se va a hacer con todo eso. ¿Las vamos a sustituir? ¿Por qué las vamos a sustituir? Parece lógico que no las sustituyamos por gas sino que las sustituyamos por renovables. Bueno, pues organicemos eso porque además instalar un huerto solar se lleva muy poco tiempo. En poco más de un año está instalado un huerto solar o un huerto eólico. En definitiva, marcos regulatorios estables y planificación. Muchas gracias, Ignacio. Cote. Bueno, pues yo, como decían ellos, también hay razones para ser positivo. Es decir, tenemos la tecnología, hay capacidad, es decir, es ya más competitiva que los combustibles fósiles y que la energía nuclear. Nos permite una serie de ventajas fundamentales como es luchar contra el cambio climático, como es la democratización de la energía, como es poder ser más competitivos, como ser un modelo más social. Pero nada de esto va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuja el cambio. Por eso este programa es muy importante. Este programa y cualquier charla de energía o informe que leamos porque nos tiene que hacer movilizarnos. La energía es tan estratégica que los señores de la energía no van a permitir que se la arrebatemos. Es el fuego de los hechiceros, ¿no? Pues es el momento, en un momento de cambio, importante de cambios políticos, de cambios sociales, también tenemos que aprovechar el cambio de modelo energético como la oportunidad, la palanca para este cambio social que demandamos. Y para eso os necesitamos a todos vosotros que nos estáis viendo en este programa. De hecho, desde la plataforma acabamos de lanzar la semana pasada una acción muy arriesgada. En la plataforma hacemos cuatro líneas de trabajo muy activas. Incidencia política, porque es fundamental, jurídica, mediática y concienciación ciudadana. Pues en esta línea, concienciación ciudadana, hemos lanzado una acción que se llama Yo rompo, Yo devuelvo la factura del mes de mayo. No es no pagar, es devolver, es una llamada de atención al gobierno que está en connivencia con las eléctricas en contra de los intereses generales. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber venido. Ha sido un verdadero placer escucharos a cada uno de vosotros con vuestros matices y vuestras perspectivas. Yo creo que hemos podido entender bastante bien este complejo mundo de la energía. Así que muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. En cualquier caso, nosotros, como siempre, yo me quedo con una, algunas de las palabras que han dicho los invitados. En primer lugar, que hay motivos para la esperanza, hay motivos para ser positivos porque muchas veces cuando nos acercamos al problema del cambio climático vemos una imagen catastrófica y es que los datos son realmente escalofriantes pero sin embargo atacar al cambio climático, atacar este problema significa también estar produciendo la semilla para ese cambio de modelo productivo. Es decir, en ese problema o en las soluciones a ese problema también existen esperanzas y vías de salida. En cualquier caso, nosotros se acaba el programa pero sabéis que nos gusta recomendaros dos cuestiones tanto en términos de asistencia o de eventos como en términos de lectura. Hemos decidido daros o recomendaros dos cosas contrapuestas. Por un lado, un congreso que tendrá lugar 27-28 de abril en Barcelona que se llama Sustainable Brands y que intenta ver desde dentro del capitalismo cómo se pueden producir nuevas actividades económicas compatibles con estas nuevas energías verdes de las que hemos hablado. Sustainable Brands se llama 27-28 de abril pero también queremos daros otra opción, el último libro de Naomi Klein Esto lo cambia todo donde nos habla esta famosa periodista de que no hay cambio posible, no se puede luchar contra el cambio climático si no se sale del capitalismo. Bien, pues con estas dos opciones os dejamos no sin antes deciros una cuestión los economistas son serios lo llaman la ciencia lúgubre pero nosotros hemos en nuestro afán de remover conciencias económicas vamos a hacer una fiestecita el 29 de abril a las 7 de la tarde vamos a celebrar una fiesta de lanzamiento de nuestro programa ECO en la calle Escuadra número 11 de Madrid en el local de ECO que nos lo cede amablemente así que os esperamos vamos a tener la oportunidad de encontrarnos entre nosotros y encontraros con vosotros muchísimas gracias nos despedimos hasta el próximo 4 de mayo donde vamos a hacer un programa especial los 100 días de Siriza en el gobierno muy importante así que nada más muchas gracias y a difundir ECO y a difundir ECO y a difundir ECO